Vení amiga, vení amigo, acaba de ganar River 1 a 0 frente a Defensa y Justicia con el gol de Nicolás de la Cruz en el partido pendiente de la fecha número 19. El conjunto millonario logró el triunfo para sacar más ventaja de la que tenía sobre Talleres. Ahora River con este triunfo suma 47 en el torneo, con 40 se quedó Talleres en un partido donde se jugó dos tiempos de 32 minutos. Un primer tiempo a todo ritmo. ATR fue como salió el equipo de Martín de Michelis generando muchas situaciones. Tres tuvo Nacho Fernández, dos Beltrán, pero no podía doblegar el arco del halcón de Varela de Defensa y Justicia que también tuvo las suyas en el primer tiempo. Tuvo dos situaciones muy claras, una de media vuelta que controló muy bien a Armani a mano cambiada para despejar todas dudas que a veces hay sobre el arquero de River. Y así fue como terminó el primer tiempo. En el segundo con la misma tónica, con la misma velocidad, con el mismo vértigo el conjunto de Martín de Michelis salió en busca del tanto que le dé la victoria. Y a los 12 minutos del complemento una gran jugada por el sector derecho de Nicolás de la Cruz que la descargó para Solari por derecha para que mande el centro atrás para la llegada otra vez y nuevamente del uruguayo Nicolás de la Cruz. Y que sea con su zurda el único tanto de esta victoria para el equipo de Martín de Michelis que como bien ya dije aumenta la diferencia. Vení amigo, aumenta la diferencia sobre talleres. Y contento con este triunfo, ¿cómo te vas? Espectacular, bien, 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 espectacular. ¿Con quién venís a la cancha? Con mi hermano, con mi hermano. ¿Y cómo lo viste a River hoy? Bien, bien, a la máquina, a la máquina. A Liendro, a Liendro en el motor de River. Vamos a salir campeones, vamos a salir campeones. Recién escuchaba la ovación sobre a Liendro, se tardó mucho en la ovación sobre un jugador que es el termómetro de la mitad de la cancha, ¿no? Sí, sí, faltó Enzo Pérez, pero bueno, a Liendro está cumpliendo y la verdad que está dando buenos resultados. Recién decías, ¿no? Ya me expoliaste la respuesta, pero ¿este triunfo ratifica que River se va a quedar con el torneo local o todavía falta? No, no, sí, 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 bastante confiante, los jugadores están respondiendo bastante bien y la verdad que es el camino para que de Michele colore un campeonato. Muchas gracias, amigo. Bueno, se van los hinchas de River ya diciendo que van a salir campeones, como bien ya mencioné recién, 7 puntos le saca a Talleres, 12 le saca a San Lorenzo, un River que está firme en el torneo local, que de mitad de cancha hacia adelante juega a 30 kilómetros por hora y en defensa sufre un poco, me parece que ahí está el punto flojo del equipo de Martín de Michele. Vamos a mostrar como siempre la salida de los hinchas, ahora vamos a empezar a hablar con ellos, mostrame también la salida de allá, cómo los hinchas de River se van yendo. Lógicamente es que contentos por este triunfo, porque sigue firme en el torneo local y porque... Vení, amigo, vení. ¿Y cómo lo viste a River hoy? Bien, jugó un partidazo. Para mí que mejor jugó fue Armani, se mandó en atacadas. En el primer tiempo, ¿no? Salgó bastante su arco. Salgó bastante. Recién decía que de mitad de cancha hacia arriba, River genera mucho, pero de mitad de cancha hacia abajo parece el punto flojo. ¿Vos cómo lo ves? Lo veo bien a River. ¿Lo ve bien? Sí. Después de las derrotas, River ya mejoró bastante y sigue mostrando más. Pero bueno, ahí te vas feliz porque River ganó. Sí. Muchas gracias, amigo. No, nada. Bueno, el grito de los hinchas de Vamos River, se van cantando los hinchas de River que todavía no salieron del más monumental, pero lógicamente que con mucha felicidad por lo que es esta victoria 1 a 0 frente a Defensa y Justicia. Vení, amigo. Vení vos solo. ¿Y cómo lo viste a River hoy? Espectacular, la verdad. Sirvió esto para seguir ahí arriba y bueno, siempre alentando al equipo. Para aumentar la ventaja sobre ahora talleres, pero es tremendo lo que genera River, ¿no? ¿Cuántas situaciones de gol y quizás uno analizando el partido queda demasiado corto el resultado? Terrible, terrible porque hoy estuvimos ahí atacando, siempre atacando y bueno, por suerte llegó el gol, pero tenía que haberlo hecho en el primer tiempo. ¿Qué tenés para decirle a Aliendro que hoy fue ovacionado en el monumental? Aliendro es un monstruo, es un monstruo, es un monstruo. El jugador de la cancha, la rompió. Con este triunfo, River, ¿ya se aferra al campeonato o todavía falta? Todavía falta, vamos paso a paso. Estamos ahí a 7 puntos, pero bueno, bien, tranquilo. Muchas gracias, amigo. Bueno, los hinchas de River, lógicamente acá un poco más de cautela con respecto a si ya se aferra al campeonato. Lo cierto es que saca 7 puntos de ventaja con respecto a su perseguidor. Bueno, me voy a empezar a dar vuelta, voy a correr un poquito acá para no pegarme un palazo. A ver si puedo hablar con los hinchas de River. Y amigo, ¿cómo te vas hoy? Bueno, siempre hay uno que no quiere hablar y como siempre decimos, se respeta teniendo en cuenta que seguramente se quiere ir a su casa. Hoy un partido que tuvo dos tiempos de 32 minutos. Disculpe, maestro, ¿y cómo se va hoy de la cancha? ¿Eh? ¿Cómo se va hoy de la cancha? ¿Feliz? ¿Contento? ¿El adjetivo que le quiera poner? Bien, bien, contentísimo. La verdad que River fue muy bien. Si tuvo un déficit fue los goles que erró. Pero después jugó Bárbaro y Aliendro de otro mundo. De otro mundo, muchas gracias, maestro. Bueno, también otro adjetivo calificativo para Aliendro. Y amigo, ¿cómo lo viste hoy a River? Bien. ¿Quién es el jugador que más te gustó? La Cruz. De la Cruz, el que hizo el gol, ¿no? De Misiones. De Misiones, ¿y cómo lo viste vos a River? Bien, bien, muy bien. Es tremendo lo que genera en cuanto a situaciones de gol y queda corto un poco el resultado, ¿no? Muy bien el fútbol. Es el mejor de la Argentina y de Sudamérica. Sí. Muchas gracias. Bueno, se siguen yendo los hinchas de River. Ahí le gustó de la Cruz al pequeño. Sí, me voy a pegar un palo. Le gustó de la Cruz al pequeño, que fue el autor del tanto que le dio la victoria esta noche frente a Defensa y Justicia. A ver, me voy a dar vuelta otra vez, si puedo agarrar a más hinchas de River. Disculpame, amigo. ¿Y cómo te va a salir la cancha? Estoy contento. Estamos bien, parece que estamos bien. Falta una victoria más y ya estamos ahí, más o menos. ¿Termina quedando corto el resultado por lo que genera River? Me parece que sí, porque generó bastante, ¿no? Generó bastante y un gol si tomaba por lo menos hubiese estado bien. La primera ovación en el Monumental para Liendro. Increíble lo que juega, ¿no? En la mitad de cancha. Con Nico de la Cruz, los dos. Con Nico de la Cruz son unos cracks. La verdad, lo están rompiendo los dos. Y Barco también, lo están rompiendo. Si tenés que marcar quizás el punto más flojo del equipo. ¿Dónde lo ves? Si es que lo ves. Siempre la defensa. Pero creo que va a ir cojando, pues de a poco. Muchas gracias. Bueno, se van los hinchas de River. Ahora ya saliendo en mayor cantidad. Los hinchas millonarios. Yo me voy corriendo de un sector hacia el otro. A ver, señora, ¿y cómo se va del estadio? Bien, bien. Re contenta, re, re, re contenta. Porque teníamos que ganar, así que es lo más importante. Ganó River y sigue sacando ventaja. Sí, sigue sacando ventaja. Vamos, River, todavía. Bueno, muchas gracias. ¡Vamos, River! Bueno, ahí están los hinchas de River. Uno que se va metiendo en el medio. Disculpame, amigo. ¿Y cómo lo viste hoy a River? No, de 10. 10, perfecto. Bueno. Ya va de River, la concha de tu madre. Vení, vení, vení. Bueno, se va. Ya dijo lo que quería decir. La hincha de River. A ver, amigo, ¿te molesto? ¿Cómo lo viste hoy a River? Bien, bien. Bien, bueno, tímido. Vení, dale. ¿Y cómo lo viste hoy a River? De 10. Jugó un espectáculo. Así se juega. Para los bosteros putos que no tienen aguante, así se juega el fútbol. La concha de tu madre, bostero. Vení. Tranquilo, con respeto. Sacaron 7 puntos de ventaja. ¿Crees que ya River se aferra al torneo local o todavía hay que seguir jugando los partidos que restan? ¿O ya el torneo es de River? Ya el torneo es nuestro, ya está. Ya le ganamos a Instituto y ya nos encaminamos al título. ¿Y vos creés que ya está, que se perfila al título? Sí, sí, ya está yo. Aguante. Un saludo para Román Santa Fe. Bueno, muchas gracias. Un saludo entonces para Santa Fe. A veces hay estos extrabrutos en cuanto a los hinchas que se van acordando de su rival de turno de toda la vida. Bueno, ahí el grito de vamos River. Un saludo a uno, pero... A ver, maestro, lo metes un segundo. ¿Y cómo lo vio hoy a River? Medio-medio. Le faltó potencia 6. Nosotros solemos jugar potencia 9. Genera mucho River, pero hace pocos goles, ¿no? No, le falta fuerza a cierta gente. Le falta fuerza a cierta gente. Sí, hay algunos que no están respondiendo. ¿Como quién? Si tienen que decir a un jugador. Fernández. Fernández. Nacho Fernández. A Nacho le falta fuerza para marcar. Que hoy tuvo tres situaciones para concretar, pero no pudo. Le falta fuerza para marcar. Y él, la última, antes de que se pueda seguir siendo con su familia. El punto más débil, si es que usted ve en River, ¿hay algún punto débil donde tendría que mejorar o levantar o reforzar? Y en la defensa vamos a tener que ver qué está pasando. Porque el chileno se va a terminar yendo y ahí vamos a tener un hueco. Mamana todavía no está en su mejor tiempo. Por suerte el mediocampo, Aliendro con el Víter va a andar bien, bien, con fuerza. Muy bien, con fuerza. Bueno, muchas gracias. De nada. Muchas gracias. ¿Querés hablar? Vení, vení. ¿Y cómo lo viste a River? Lo vi muy bien. Primera vez en la cancha. Primera vez en la cancha. Vengo y nada, me sentí muy feliz después de irme con el triunfo de River. River, aunque siento que pudo haber sido más goles, pero tienen un buen arquero, hay que decir la verdad. Pero bueno, me siento feliz con el triunfo de River. River genera mucho, concreta poco, ¿no? Porque hoy generó bastante en cuanto al arco rival. Sí, genera muchos ataques, pero bueno, no todo suena al arco. Es que hay que tener suerte también y puntería. ¿Y cómo fue tu primera vez en el Monumental? ¿Era como te lo imaginabas, como lo soñaste o mucho más? No, fue mucho más. Yo me lo imaginaba un poco más tranquilo, pero no, fue super menos expectativas. Bueno, bien. A festejar ahora con este triunfo. Sí, lo voy. ¿Te le mando un saludo a alguien? Aprovechá. Acá, a mi papá. Vení, vení, vení. Venga el padre. Claro. A mi papá, que me pudo traer, y a la señorita Jimé, que está allá. ¿Y qué se siente? ¿Que tu hijo hable así de River, del club del cual vos sos hincha también? No, no soy hincha. No, no es River. Ah, bueno. Bueno, pero ¿qué se siente? Que tengas amor por los colores y poder acompañarlo su primera vez a la cancha. No, disfrutar de esto con un hijo es alucinante. Verlo feliz, contento, la emoción de venir al club. Estuvo una sorpresa que le preparó mi novia de llegar hoy al club, de venir, de ir a comprarse la camiseta. No sabía nada. Nada, nada, nada. Bueno, a festejar entonces, y felicitaciones, amigo. Chao, gente, muchas gracias. Bueno, el chico no quiso decir, tampoco le iba a preguntar de qué cuadro era el padre, por las dudas. Pero bueno, lo cierto es que, vení. Lo cierto es que River acaba de ganar por 1 a 0. ¿Y cómo lo viste hoy a River? ¿Contento, estás feliz, todo bien? Sí, la verdad que sí. Me gustó cómo jugó, aparte me gustó cómo armó el equipo de Michel y la verdad que cada vez mejor lo veo. ¿Tiene algún punto flojo este equipo que vos creas que hay que reforzar o lo ves bien? No, yo creo que la defensa habría que reforzar un poco más, pero arriba está jugando muy bien. Me gusta cómo juega Beltrán, Solari, la verdad que hace muy buena dupla. Increíble lo de Aliendro, ¿no? Y ovacionado por todo lo monumental, por todos los hinchas. Sí, la verdad que sí. La verdad que River y Aliendro la están rompiendo. ¿Ya con esto le alcanza para el campeonato local o todavía hay que ir partido a partido porque quedan, si bien ya sacó siente puntos sobre talleres? No, no, para mí todavía tenemos que seguir partido tras partido y bueno, ir del espacio y de a poco. Y sabemos que quedan pocos. Bueno, aguante River. Bueno, muchas gracias, amigo. Bueno, ¿y cómo lo viste a River? Bien, bien. La verdad que River jugaba muy bien. Encontró el equipo Martín. Hay cambios para hacer. A veces se dio acá cualquier ser humano. Bueno, esto es River y ya quedamos. Estamos siempre, todo domingo, que juega River, somos 7.000 personas. Recién le preguntaba a los hinchas, ¿no? ¿Crees que hay algún punto flojo donde tenga que reforzar, donde tenga que mejorar River? ¿O con esto le alcanza para el torneo local y para la Copa Libertadores? ¡Vamos, River! Yo te respondo cuando se pregunta. Si te digo que eres fanático, te digo que sí, está todo bien. Si te digo que como hincha de la red, te digo que falta un 2, falta un 6. Y si se va de la cruz, Lanzini es el indicado. Yo hoy día voy a buscar a Funes Mori, a Ramiro, a Lanzini y voy a buscar al 2 de Talleres. Bueno, y la última. Con esto, ¿ya River se queda con el campeonato o hay que seguir jugando fecha tras fecha, más allá de que sacó 7 puntos a Talleres? Con River juega bien y depende de River. La fecha que viene es la fecha importante. River juega con el campeonato de Córdoba, acá y acá. Y Talleres juega con Lanús. Si Lanús gana, se acerca a Talleres para pelear por el segundo puesto y se empatan en ese negocio de River. O sea que si River gana el domingo que viene, Talleres pierde, son 10 puntos. Y vamos a trabajar con el torneo de Ojo de Brazos. Bueno, muchas gracias, amigo. Vamos. Te agradezco. Los quiero mucho. Muchas gracias, papá. Bueno, ganó River, como bien ya venimos mencionando en esta reacción con los hinchas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? 1 a 0 con el gol de Nicolás de la Cruz en el segundo tiempo. El partido pendiente contra Defensa y Justicia. Se jugaron dos tiempos de 32 minutos. A los 12 minutos el complemento, Nicolás de la Cruz hizo el único tanto que le dio la victoria al conjunto de Martín de Michelis para ser más puntero que nunca, como ya lo era, para aumentar la ventaja sobre Talleres. Antes del comienzo del partido eran cuatro, ahora son siete. Y lo cierto es que el próximo jueves River otra vez en su estadio va a recibir ahora a Instituto, como ya decía el otro hinchas, con la posibilidad de aumentar la ventaja o no, dependiendo de cómo salga Talleres. Gente, como siempre, le agradezco a todos los hinchas por el respeto, por participar de esta reacción. Nosotros nos despedimos desde el más monumental. Hasta la próxima. Gracias. No se olviden de suscribirse al canal. No se olviden de dejar su me gusta. Chau.